Bienvenidos a una noche, tarde, día más, a este canal, Zeiko ASMR. Lo sé, llego súper tarde, pero llego, y digo que llego tarde porque digamos que esto tiene más años que la catapum, o sea, que hace un montón de tiempo que existe. De hecho, yo tenía uno súper cutre, súper malo, que tiene pues igual dos o tres años, pero el otro día buscando por mi buen amigo Aliexpress, me salió esto por euro y medio, y dije, bah, sé que llego tarde, pero que me gusta traer las cositas así como lo que se ha puesto también de moda, eso de bub, 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 de que hay distintas formas, colores, que no sé cómo deciros. Bueno, me refiero a esto, que también se ha puesto de moda, pero de momento no he comprado. He visto por allí que es algo de antiestrés o cosas así, así en plan resta, relajante, y es algo que seguramente en un futuro me compre y os traiga al canal. Lo que pasa es que, claro, eso es más para ponerlo encima de una mesa y ir pulsando los botoncitos, y así de cara de tú a tú, no sé qué tal bien puede quedar, pero bueno, es algo que seguramente en un futuro me compre. Hoy es de esos días en los que dices, qué vas a decir, qué vas a contar, pues no, no tengo nada en especial para contar, simplemente digo, voy a enseñaros esto, y voy a hacer soniditos con susurros así de estos esporádicos que no dicen nada, pues de estos. Y voy a estar bien calladita, aunque no lo parezca, sé estarme calladita. Y de paso os informo de alguna cosita. El tema de los shorts. El tema de los shorts, te diros que posiblemente me esté tres meses con los shorts. No sé si hay algunas personas que les moleste ver un vídeo, o sea, ver que hay un vídeo nuevo mío cada día, porque sí, literalmente cada día voy a estar subiendo vídeo. Os hago hoy un poquito como, iba a decir spoiler, pero no, os hago un poquito de trampilla. Yo publico siempre mi vídeo normal a las 22.15 hora española. Sí, y como no tengo fechas, porque a veces subo lunes, o martes, o miércoles, o jueves, o viernes, o sábado, o domingo, como no tengo unos días específicos, el truquito es, si he subido vídeo, si no he subido vídeo a las 22.15 hora española, es porque a las 22.45 repito, hora española, va a haber un short, porque el short siempre va a haber. Así que nada, si queréis estar atentos a la gente que me dice que no la avís a YouTube, son estos dos horarios, o a las 11.10 y cuarto, perdón, 10 y cuarto, o a las 11.45. Hora española, no me sé las horas de cada país, lo siento, pero bueno, que sepáis eso, que si no es uno, será el otro. Por curiosidad, he ido a buscar el otro que tenía. Este es el... bueno, como quien dice, y esto es lo que yo me compré hace... Mira la diferencia. Esto es lo que yo me compré hace... Uy, hace... Es que encima no hay ni bolas dentro. Bueno, esto yo me lo compré, no me lo fabriqué yo, eh, me lo compré, que de hecho me da hasta puro apretar un rato, porque tengo un miedo de que se... de que se... de que... Bueno, en fin, aquí dentro... No sé si llegar a ver... Aquí dentro hay como un liquidillo, y ya está. Y como veréis, cuando tú lo aprietas, sale una redonda, o sea, no hay ni punto de comparación con este. A ver, aquí... Bueno, en fin, me hacía gracia enseñaros que en su día también intenté comprarme algo así, aunque no funcionaba. Iba a dejarlo por el suelo, pero es un... un peligro teniendo a Travis. Voy a hacer como cuando hago los ojos, así que me voy de un lado para otro, y entonces vuelvo a la cámara loca, 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 loca. Aquí ya no me detecta. Aquí tampoco me detecta. Aquí ya sí. Bueno, en fin, voy a dejar de moverme. Sé que la gente me puede decir, pues, no pongas un foco, un enfoque aquí. Sí, pero es que entonces me sale todo enfocado, yo quiero el enfoque, el que me enfoque a mí, el resto no, y esas cosas. Vamos a probar. Huele un poquito a pintura esto. Sí, 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 sí. Después también deciros que lleva purpurina, purpurina. También una palabra conseguidosa. Purpurina, purpurina. Lleva purpurina roja, purpurina roja. Purpurina. Y, en principio, está guay porque... Me caga de, ay, y si no, y si se peta, pues lleva purpurina roja, que en principio tendría que estar dentro de lo que sería el globito. Pero yo llevo las manos un poquitín rojas. La verdad es que ahora no tanto. Solo llevo un puntito, pero no sé si es que se cayó un poquito. No sé dónde está la punta de esto. Aquí está. Vale, ahora lo veo. Es que soy un cotidio para estas cosas. Vamos a dejarlo con unos cuantos minutos. Vamos a dejarlo con algo. No, no, no. Qué quiere decir. Y bueno, para susurrar un poquito más lo que os decía Voy a estar seguramente tres meses, he dicho No sé, sé que tengo montonados de vídeos Digo de nombres pendientes para grabar Sé que habrá gente que se les espere porque es comprensible Hay gente que me ha pedido el nombre hace un mes y aún no ha salido Pero es que he tenido un montón, montones de nombres Ahora parece que la cosa va a menos Así que, bueno, esperemos que no os impacientéis mucho Yo voy grabando todo lo que puedo Pero tampoco quiero saturar a las demás personas Así que con un vídeo al día es suficiente La gente que se quiera quedar y esperarse a que suba su nombre Pues bienvenida sea Y a los que ya tienen su nombre y siguen por aquí Muchas gracias por quedaros De hecho, me gustaría saber si eres de las personas a las que ya he hecho su vídeo O sea, ya he hecho un vídeo con tu nombre Pero sigues estando en el canal Y sigues viendo mis vídeos Y sigues comentando, dándole like Y esas cosas que sabéis que a mí me ayudan un montón La verdad es que tengo vídeos preparados Más elaborados que esto Pero hay veces en las que tengo un ratito libre Y es solo un ratito Es como que no me puedo preparar mucho las cosas Porque Por eso, porque es un ratito Pero Tengo que ver próximamente El hacer un vídeo con agua Pero de esos vídeos en los que te sientas O sea, sentadita con mi bandejita Con agua, con esponjas, con jabón, con espuma Un vídeo que pueda decir que me estoy un ratito Sentadita grabándolo Y si hace falta con más de una cámara No tengo ningún problema en poner dos cámaras Y luego editar A mí me gusta editar Así que Es encontrar el momento Encontrar también el que Simplemente hacerlo Simplemente como si fuera tan fácil aquí hacer ASMR Os enseño también Una de las cosas que me ha llegado por Aliexpress Es esta bolsera Que es muy yo En el sentido de que Este colorín es como a mí me gusta No me termina de gustar mucho Lo de que Se vea el reloj negro Y la correa blanca Pero también me ha llegado otra negra y roja Por cierto Ya que estoy Digamos que voy a empezar No sé cómo, ni cuándo, ni por qué Pero voy a empezar a hacer vídeos De En TikTok Voy a empezar a hacer vídeos Que no únicamente sean de vuestros nombres Al final me he dado cuenta que A veces se ven A veces no se ven Y Como digamos que Doy preferencia a vuestros vídeos en YouTube Los de TikTok se quedan un poco atrás Y quizás por eso no tienen tantas visualizaciones Así que Estoy subiendo algún otro tipo de vídeo Que No es exclusivamente de ASMR Pero muestro cositas Y bueno, en fin Si os apetece Podéis seguirme No sé por qué lo he enseñado Porque ya os lo he enseñado Podéis seguirme en TikTok Aprovecho para deciros Que en cualquiera De las redes sociales Siempre me llamo igual Zeiko A-S-M-R Así que Me podéis encontrar en Instagram TikTok Twitter Twitch Seguramente En más En más sitios Pero ya Cuando me creé Este segundo canal Ya intenté Ponerme un nombre Raro Para que no tuviera problemas En ese aspecto Aún así Me fijé Más adelante Que existen Zeikos Y que usualmente Todos son chicos Eso me pasa Por no mirarlo Ya que estoy aquí Si te interesa Tenía antes Otro canal Mi otro canal Se llamaba Eiko A-S-M-R Y me lo cambié Porque Al menos en esa época Creía Que mi canal Se había estancado Y me creé otro Y ya que estoy Te cuento brevemente Que me puse Una Z Delante Pensando que no Existiría ese nombre Pero La gente lo usa Pues me puse La Z Delante Por dos motivos Primero Primero me gustaba Seiko Con S Con esa S Característica Que dicen Que tengo Pero Seiko Creo que es una marca De reloj Bueno en fin Existe En un montón De aspectos Así que La otra alternativa Era Seiko Con C O con Z Pero Opté por la Z Por eso De que El dormir Z Z Z No sé Digamos que Me gustó también Como salaba Así que Mira brevemente Para susurrar un poco Te he contado De donde viene Mi link Que sé que no me lo ha preguntado Pero bueno Y bueno Ahora sí que Voy a ir dejando Este video por aquí Seguramente me esté A un mirotejo Aquí al final O la cosa Un poquito más Y Tanto más Soniditos Tanto como Con la tela Porque al menos Descubrí Con la tela Y luego Pulsando esto Me encanta Porque He visto muchos videos De esto Donde Esto me ha llegado Oye Hace Menos de una hora Que lo tengo casi He visto un montón Que cuando los aprietan Y los dejan Tienen que Recoger manualmente Las bolitas Porque se queda trabado Este De momento no De momento no Casi se queda Bueno 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 Vamos a ver Y vamos a ver En el próximo video Que se gane mucho Esta cámara Esta cámara se va a Tupac Telo Capri Tupac 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 Gracias por ver el video